Bueno, pues continuamos con más protagonistas aquí en el Foro Iberoamericano de la Rábida. Acabamos de ver la presentación del municipio de Cartaya. Estamos con su alcaldesa, con Pepa Bayo. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué sensaciones le ha dejado esta presentación de su municipio? Bueno, pues siempre presentar tu municipio en una feria internacional es un privilegio. Y nada, muy contenta, muy contenta por el producto que traemos y muy contenta por ser nosotros los artífices de dar una buena imagen de nuestro municipio, que es un gran municipio con muchas bondades, con un patrimonio histórico, con un patrimonio etnológico, con un patrimonio medioambiental, gastronómico, cultural, deportivo. Y que en esta edición hemos venido a poner el acento también en algo tan importante como son las personas que conformamos Cartaya. ¿Qué importancia le da su ayuntamiento a las políticas de turismo? Pues están en primer nivel. El primer teniente alcalde es el responsable de turismo. O sea, que eso ya es un índice de importancia. Creo que Cartaya es un municipio turístico, bueno, reconocido por la Junta de Andalucía y en el que nos volcamos todo el año. Todo el año en actividades, en ir mejorando y en ir poniendo en valor todo aquello que tiene el municipio, que son muchas las potencialidades que tiene. Bueno, ya lo ha presentado la alcaldesa David Calderón, también responsable de turismo. ¿Qué expectativas tiene el ayuntamiento para este 2022? Pues muy buena. Desde que este equipo de gobierno comenzó, todos han sido, por ahora, han sido satisfacciones. Muy bien, ya empezamos siendo municipio turístico, uno de los 80, 80 y pico municipios turísticos de Andalucía. Hemos accedido a numerosas subvenciones de diversas índoles y hemos desarrollado proyectos muy potentes, sobre todo para la creación de espacios escénicos, culturales, la oferta deportiva cultural, para desestacionalizar. Pero de momento, hasta el presente, porque si me preguntas por expectativas, tengo que ver lo que está ocurriendo. Hasta hoy, Cartaya, sobre todo el núcleo del rompido, es un núcleo que no tiene estacionalidad, que está rompiendo la estacionalidad donde tenemos visitantes ya 12 meses al año. Es potente decir eso porque eso ocurre en pocos destinos, sobre todo en los relacionados históricamente con el sol y la playa. Eso ya nos está ocurriendo y las expectativas son muy buenas. Para el año 2022 se espera que el turismo recupere el nivel de generación, el nivel de PIB, el porcentaje de PIB que tenía en los años previos a la crisis, en 2019 y 2018, pero es que nuestra zona precisamente vuelve a estar de moda a nivel internacional. Tenemos un turismo internacional potente, alemán, inglés, francés, que está acudiendo sobre todo a nuestros hoteles en la costa de 4 o 5 estrellas. Tenemos ahora mismo al 100% la ocupación, muchos de los hoteles, la mayoría abiertos. Este verano ha sido de ocupación del 100% y sobre todo a nivel, como decía la alcaldesa, gastronómico y a nivel de asistencia a actividades que organiza el municipio, estamos copados. Es decir, hay momentos incluso, en determinados momentos del año, que incluso preferimos que la cosa se relaje. De hecho, como anécdota, contar que este pasado mes de agosto paramos directamente la promoción turística. La paramos, porque estamos a un nivel de saturación que tampoco queremos parar nuestro destino. Queremos un destino sostenible, queremos un destino que atraiga visitantes, pero que se sostenga en el tiempo, no que se queme con esas masificaciones que desafortunadamente tienen otros destinos del litoral andaluz. Por eso, muy bien, muy satisfecho, con muchas expectativas, con muchos proyectos. Ahora, con diferentes concurrencias a subvenciones, a líneas de financiación andaluza, tanto nacionales como europeas, y poco a poco trabajando para que esto se consolide. Alcaldesa, concejal, muchísimas gracias y que sigan cosechando éxitos en este área tan importante como es el turismo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues las palabras de la alcaldesa de Cartagena, del concejal responsable del área de turismo. Continuamos aquí con más presentaciones en el Foro Iberoamericano de la Rávida. Bueno, pues siguen las presentaciones aquí en el Foro Iberoamericano de la Rávida. En esta jornada de Fitur ha sido el turno para Punta Hombría. Estamos con su alcaldesa, con Aurora Águedo. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. ¿Punta Hombría no puede faltar a un evento como este? Pues la verdad que no. Lo estuvimos hablando con la concejala de turismo que me acompaña, Tamara Cazorla, que, bueno, aún en estos tiempos de pandemia, Punta Hombría tenía que estar, porque Punta Hombría es el referente turístico por excelencia de la provincia de Huelva y de Andalucía, y ya también lo estamos siendo referente turístico a nivel nacional. En eso nos ha ayudado la pandemia, a que nos han conocido nacionalmente, porque no se podía viajar, pues muchas personas de otras comunidades. Y después a nivel internacional, ya sabéis que estamos trabajando con austríacos y portugueses, y bueno, con eventos deportivos también de la zona del norte europeo, y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, y bueno, y dinamizar, y tenemos la suerte de ser un balneario de salud, y hemos mostrado un vídeo de los colores de Punta Hombría, que es multicolor, que en esta época de pandemia, donde desgraciadamente se ha visto tanto la oscuridad y los grises, nosotros afortunadamente seguimos viendo los colores. La presentación que me consta le ha dejado muy buen sabor de boca. Pues la verdad es que sí, tengo que felicitar a mi concejala de turismo, a las personas que han elaborado el vídeo, a los técnicos de turismo, que día a día están trabajando para ofrecer lo mejor que tenemos, y bueno, encantada de que ha sido diferente, como tú bien has dicho, porque creo que el momento necesitaba cosas diferentes. Le preguntamos a la concejala de turismo qué importancia ve que le da su ayuntamiento a las políticas que se llevan a cabo desde su departamento. Pues son vitales, el turismo es vital para Punta Hombría. Desafortunadamente vivíamos, era un pueblo pesquero, vivía de la marinería, la marinería no pasa por sus mejores momentos, entonces Punta Hombría se centra en el turismo, vive por y para el turismo, y así lo saben nuestros habitantes, y así lo trabajamos día a día desde el ayuntamiento y, por supuesto, desde el pueblo. Alcaldesa, ¿con qué expectativas se presenta este año 2022? Va a ser un año muy bueno para Punta Hombría. Se están cerrando grandes eventos, recuperamos lo que perdimos el año pasado, algunas cosas cambiando de fecha, y sé que va a ser un buen año. El 2021 tampoco nos ha ido tan mal, pero bueno, perdimos grandes eventos deportivos y también de ocio, y este año vamos a recuperarlo todo. Yo estoy completamente segura que Punta Hombría tendrá un buen año, porque además se lo merece y porque trabajamos todos los días para tener un buen año. Pues alcaldesa, concejala, muchísimas gracias y que esos deseos se hagan realidad. Muchas gracias a vosotros. Pues las valoraciones del ayuntamiento de Punta Hombría después de la presentación que han hecho aquí en Fitur. ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay un municipio turístico que puede presumir de llevar muchos años haciendo políticas de turismo es precisamente Ayamonte. Por supuesto, Ayamonte es un destino turístico, yo creo que sin comparación, dentro de la provincia de Huelva, y no solo con el turismo de Sol y Playa, que lo tenemos más que consolidado, sino con un turismo gastronómico, un turismo deportivo, un turismo, esperemos que en los próximos meses un turismo también de congreso. Hoy venimos a este marco en el Foro Iberoamericano, dentro del Fitur 2022, a presentar que Ayamonte es más, porque como bien decía, Ayamonte es un destino turístico por excelencia, y venimos a demostrar cómo en este año tan complicado, Ayamonte ha seguido creciendo, se ha superado a las adversidades, y han visto la luz proyectos importantes para nuestro municipio, que por fin se abre al río Guadiana. Ayamonte lleva años dando la espalda a nuestro río, que tan importante es para nuestra vida, y por fin este año han dado, como digo, la luz, proyectos importantes como ese paseo fluvial del Guadiana, o ese flamante boulevard del Guadiana, que desde luego es una auténtica delicia, no solo para los ayamontinos y ayamontinas, sino para los futuros visitantes que puedan ver, como yo digo, que desde esa maravillosa ribera del río se ven los atareceres más bonitos de toda Andalucía. Podéis, desde luego, comprobarlo, invitados estáis todos. Hoy también hemos venido a demostrar que no solo, como digo, miramos al río de una vez por todas, sino que también tenemos importantes eventos como los culturales, hemos vivido este año los 25 años de la jornada de historia, el quinto centenario del marquesado Ayamonte. Ayamonte es muy rico en mucho sentido, y culturalmente, desde luego, también lo es. Caldeza, ese amplio bagaje en políticas de turismo, ¿benefician o perjudican? Lo digo porque puede llegar un momento en el que hay que reinventarse también, ¿no?, para seguir vendiendo las excelencias del destino. Claro, nos tenemos que reinventar, y otra de las cosas que poníamos encima de la mesa hoy es que hemos conseguido ser, ahora mismo, Ayamonte más accesibles también. Es importante que las personas con problemas de movilidad encuentren en Ayamonte su sitio perfecto, idóneo, para poder pasar los meses de verano con esa instalación de cuatro pasarelas puentes, en las playas, que hacen de Ayamonte más accesible, más sostenible, más respetuoso con el medioambiente. Y las personas que tengan problemas de movilidad se van a ver, desde luego, se van a encontrar muchísimo más cómodos y más reconfortados en nuestras playas. Alcaldesa, pues muchísimas gracias, enhorabuena por esa magnífica presentación que habéis hecho un año más en Fitur, y ojalá que sigáis cosechando magníficos resultados. Muchísimas gracias, invitado Chay Ayamonte, gracias. Pues las palabras de la alcaldesa de Ayamonte, de Natalia Santos, nosotros daremos paso ahora a nuestro compañero en Madrid, en IFEMA, que nos va a hacer un resumen y nos va a contar lo mejor de la jornada allí en Fitur. Pues sí, José, mis compañeros de Huelva, estamos aquí en Fitur, en Madrid, en este pabellón número 5 de IFEMA, donde Huelva tiene su stand en el pabellón de Andalucía, un pabellón que acoge a cada provincia, como bien saben, de Andalucía. Estamos aquí en Huelva, todo está a punto de empezar, vamos con una serie de presentaciones que tendrán lugar en el día de hoy, donde se va a destacar el fandango, vamos a recorrer la provincia, tanto a nivel gastronómico, a nivel artístico, monumental, y luego vamos a conocer también, desde la Semana Santa, de Huelva, hasta el certamen flamenco que organiza la capital. Tendremos protagonistas, tendremos imágenes, por supuesto, que llevaremos hasta su casa, de aquí, desde Madrid, desde IFEMA, en este Fitur 2022. Pues compañeros, estamos ahora aquí en este stand de Huelva, con un ambiente frenético, presentando esta ruta del fandango, que sin duda es el producto estrella en este Fitur 2022, tanto del Patronato como de la Diputación Provincial. Tenemos con nosotros a uno de las estrellas, podemos decir, del fandango de nuestra provincia, a nivel mundial, Arcángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos? Aquí en Madrid, aquí en Fitur, la verdad es que el escenario es magnífico. Bueno, muy contento, la verdad, porque hoy es un día muy importante, donde una seña de identidad inequívoca de nuestra ciudad, como es el fandango de Huelva, pues cobra un nuevo valor, o un valor añadido, y se pone a trabajar al servicio de la provincia. La pretensión de poder comercializar estas rutas que queremos organizar dentro, que entendemos no más de un año y medio, dos años, de lo que trata es de poner al fandango al servicio de su provincia, y de que sea una razón más para que los curiosos que quieran acercarse a nuestra provincia, pues efectivamente se convenzan y lo hagan. Es un proyecto que combina lo artístico y lo comercial, nada fácil la combinación, y precisamente mi labor y nuestra labor es la de permitir que haya y que se llegue a un equilibrio entre, como digo, lo comercial y lo artístico. Se trata de que, como digo, esta seña de identidad de nuestra ciudad, pues genere oportunidad y recursos de negocio para otras cosas. Arcángel, una seña de identidad de Huelva, evidentemente, pero también muy arraigada en toda la provincia, podemos decir, pero en el Andévalo es donde tiene un poco una raíz más profunda. Bueno, el Andévalo es un poco, como se dice la cuna, ¿no?, del fandango, y bueno, es una zona donde, por las razones que sean, pues es una música que ha calado bastante hondo, ¿no? Bueno, precisamente una de las cosas más ambiciosas que quiere conseguir el proyecto es que, si bien está claro que el Andévalo es una parte primordial y fundamental en el fandango, pues consigamos que sea un producto transversal, ¿no?, que finalmente conecte realmente el norte con el sur y el este con el oeste, ¿no? El fandango, al final, y si se nos permite, el Andévalo tiene que ser esa estrella que irradie esa luz para todas las demás y por la que pasan todos los caminos que llevan al fandango, ¿no?, pero realmente la pretensión y lo difícil de conseguir, pero lo ansiado, es conseguir, como digo, que toda la provincia se encuentre beneficiada de un patrimonio que le pertenece. Y luego, Arcángel, artistas como tú, como Argentina, que lleváis el fandango por todo el mundo, y, bueno, también es ese poder que vosotros tenéis de trasladar este tesoro, que es muy nuestro, pero que indudablemente también tienen que verlo desde fuera, ¿no? Sí, claro, la pretensión precisamente es esa, ¿no?, poder hacer llegar a mucha gente, pues bueno, el tesoro, como tú bien has dicho, que es el fandango de Huelva, ¿no? Y creo que la mejor manera, hay que hacérselo llegar, pero sobre todo hay que hacer que vengan, ¿no?, para conocerlo en el terreno. Y creo que este producto, que aunque todavía no está terminado, si no estamos en el diseño de ese producto, le queda algún tiempo, creo que es algo muy ilusionante para todos, y la primera vez que seamos capaces de recibir a gente que viene a hacer la primera ruta sobre el fandango de Huelva, a perderse por parajes maravillosos, a disfrutar de nuestra gastronomía, a disfrutar de nuestra gente, y a disfrutar de ese legado importantísimo que es el fandango, viviendo una experiencia in situ, creo que será el mayor altavoz y la mayor promoción que podemos tener. Bueno, Arcángel, ya a nivel personal, años duros con la pandemia, evidentemente, aunque tú has seguido trabajando, te hemos seguido en tu recorrido, incluso por la provincia, en varias actuaciones, en varios productos que habéis sacado, bueno, ¿cómo se presenta este 2022? Bueno, parece que la inercia es a mejorar, ¿no?, y la inercia es, si no a recuperar el mismo nivel prepandémico, necesitamos al menos acercarnos bastante, ¿no? Bueno, esa es lo que yo te estoy comentando, una mezcla de ilusión y de realidad, ¿no? Es real que vamos avanzando y te hablo de mi ilusión, que sería, como digo, pues llegar al menos a niveles antes de la pandemia. En ello estamos. Va a costar mucho, tenemos que trabajar mucho, no va a ser fácil porque, bueno, esto es algo que nos ha superado a todos, ¿no? Y que ha sido un poco inevitable ir dando tumbo en alguna fase porque es algo tan desconocido y que nos ha cogido tan de sorpresa que, como digo, nadie tiene la varita mágica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner toda nuestra esperanza y toda nuestra fuerza para que así sea, para que nos recuperemos lo antes posible, pero tampoco de fallecer el intento, ¿no? Yo creo que despacio y con buena letra las cosas se hacen bien y ahora creo que es un momento para mantener la calma y hacer las cosas despacito, pero llegando a buen puerto. Muy bien, Arcángel, muchísimas gracias. Un placer. Muy bien, pues ya veis las palabras de Arcángel, el mejor embajador o uno de los mejores embajadores que puede tener este tesoro nuestro, que es el Fandango, que es muy, está muy arraigado en nuestra provincia, que nació en nuestra provincia y que, bueno, está dando estos primeros pasos, esta ruta del Fandango, hoy aquí en Fitur, en Madrid, pero que sin duda tendrá una trayectoria, una trayectoria con mucho, con mucho futuro. Compañeros, os dejamos con todo ese ambiente de Huelva. Con uno de los proyectos que podría decir que estoy, pues, enamorada. Hace, podríamos decir, un año, ¿verdad, Arcángel?, en el que tanto Arcángel como Manolo Macías, que tenemos por ahí detrás, vinieron a visitarme junto con Paco Santana, a la Diputación, para presentarme una idea, un proyecto cultural, un proyecto económico, un proyecto social para la provincia de Huelva, un proyecto que venía a revolucionar también una de las comarcas, en este caso con las que veníamos trabajando, la estapa del Andévalo, y un proyecto, sobre todo, que venía a trabajar los sentimientos y la buena gente de Huelva. Un proyecto que desde el minuto uno, pues, me sentí identificada, y, bueno, a partir de ahí, pues, nos pusimos a trabajar. La verdad que no está siendo fácil este camino, pero con la colaboración, tanto del Ayuntamiento de Huelva, que ha sido un socio indiscutible a lo largo de todo este tiempo, como de la Mancomunidad, Beturia, de todos aquellos ayuntamientos que también están sumándose, pues, creo que tenemos un horizonte, la verdad, que bastante esperanzador. Estamos hablando de un proyecto en el que sitúa el fandango en el corazón de Huelva, un proyecto en el que el fandango es el eje vertebrador de lo que va también a trabajar, una de las líneas más importantes que viene defendiendo la Diputación en los últimos tiempos, que es el reto demográfico. Esta idea de proyecto que pone al fandango en el corazón de nuestra provincia viene a homogenizar, de alguna forma, todo el trabajo que vienen haciendo las diferentes instituciones, las diferentes administraciones, y ahí la Diputación de Huelva, pues, la verdad que lleva un trabajo laborioso a lo largo de todos estos años, patrocinando, promocionando y poniendo en valor el trabajo que muchos alcaldes y alcaldesas están haciendo con los diferentes festivales, sobre todo apoyando cualquier iniciativa, tanto de flamenco como de fandango en concreto, que viene de la mano de cualquier iniciativa público-privada en la provincia de Huelva. Esta iniciativa, que viene de la mano de nuestro querido amigo Arcángel, creo que es una iniciativa que va a poner a Huelva en el mapa y una iniciativa que, a lo largo de todos estos años, creo que va a darle un producto turístico muy interesante a nuestra provincia. En este proyecto se desarrollan, además de las rutas del fandango, también se van a desarrollar un elemento muy particular que nos cautivó desde el primer momento, que va a ser la casa del fandango. ¿Qué sería de un proyecto de estas características si no tenemos un sitio que enseñarle al visitante donde sentir esos quejíos, donde sentir esa guitarra y donde sentir todas esas emociones que siente un onubense y que siente cualquier persona cuando viene a nuestra provincia y, sobre todo, cuando viene a este territorio? Así que, querido amigo Arcángel, creo que es un día muy importante para todo este trabajo que venimos haciendo. Este trabajo que le hemos presentado también a la Fundación Caja Rural, a la Fundación Caja Sol y que vamos a seguir presentando porque creo que necesitamos de muchos padrinos. Creo que iniciamos con una madrina que está enamorada del proyecto, pero creo que necesitamos padrinos como el Ayuntamiento de Huelva, que desde el minuto uno, y aquí tenemos hoy a su alcalde y también tenemos a su teniente alcalde, que forma parte también de las diferentes reuniones que hemos tenido en torno a este proyecto, creo yo, desde el minuto uno y estamos trabajando para que esto sea una realidad. Así que, por parte de la institución provincial, solamente me queda daros la bienvenida a este stand de Fitur, recibiros con los brazos abiertos y seguir aportando nuestro granito de arena para que este proyecto vea pronto la luz. Yo creo que esta tarde vamos a dar un avance de lo que queremos transmitir a ese viajero, a ese visitante que viene a nuestra provincia. Y quiero agradecer también enormemente a Argentina, al PECA, que también son unos referentes de nuestra provincia, del fandango, del flamenco. Son referentes porque hacen que en cualquier sitio del mundo donde estén, pues lleven el nombre de Huelva por bandera, con lo cual es de agradecer que este proyecto no se quede en un proyecto único y exclusivo de nadie, sino que sea un proyecto de los artistas, un proyecto de la provincia, un proyecto de los pueblos y un proyecto de todas las instituciones públicas y privadas que se quieran sumar a él. Así que agradecida y, bueno, le paso la palabra a nuestro alcalde de la capital. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que es un lujo y un privilegio, porque dentro de unos años, cuando esté funcionando, impulsándose y creciendo este proyecto del fandango de Huelva, pues nos vamos a alegrar de haber estado aquí en las fotos de sus inicios. Estamos presentando algo muy, muy importante para Huelva, algo que nace de la verdad, de lo cabal, de las raíces, porque viene del propio fandango, viene del propio flamenco, viene de los propios artistas. A mí me lo cuenta Arcángel y cuando me dice que la Diputación respalda el proyecto, pues a mí me lo pone facilísimo, porque si va a la Diputación voy yo, eso es garantía de éxito. Sé que lleva mucho tiempo trabajando la Diputación, su presidenta, muy implicada, Maru, muy implicada en el fandango, en la vertebración del territorio, en darnos oportunidades, sacar la riqueza que tenemos en todos los territorios de la provincia de Huelva y me pareció una aventura maravillosa, tanto por lo que supone desde el punto de vista de progreso, de prosperidad, de economía para Huelva, desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista social como desde la potenciación de nuestras raíces. No podía haber proyecto más bonito que aunara todas aquellas cosas que conforman al final el alma humana, de todo lo que nos inquieta, todo lo que nos preocupa o todo lo que supone que son nuestros objetivos, nuestras aspiraciones. Y como digo, hacerlo de la mano de Arcángel, pues era un auténtico privilegio y nos sumamos inmediatamente. Yo no voy a decir nada de lo que es el proyecto, Arcángel dirá lo que estime conveniente, pero ya es sintomático, es importante ver la representación, el acompañamiento que tenemos aquí, además de Manolo Macías, pues contar con Argentina, contar con el PECA, porque al final Huelva es conocida por muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas por las que es conocida Huelva es por su flamenco, por su fandango y por sus artistas. Y cuando se habla de Arcángel, de Argentina, del PECA, se habla de Huelva, y se habla del arte de Huelva, y se habla de la gente de Huelva, y se habla de nuestra sensibilidad. Se habla de lo que hace de nosotros un pueblo acogedor, un pueblo generoso, un pueblo hospitalario, dispuesto a recibirnos, un pueblo que traga saliva para salir adelante, pero qué arte y cuánta fuerza tiene. Y eso es el proyecto del fandango. El proyecto del fandango, lo decía la presidenta, tiene muchas cosas, muchas derivadas, insisto, yo no lo voy a decir, pero partiendo de esa casa del flamenco que tengamos, no solamente el sitio donde trabajar, estudiar, investigar, conocer, visitar, disfrutar, mil cosas, sino que es un proyecto que no radica solamente en Huelva o en el alumno. Es un proyecto para la provincia en la que nosotros, como nubenses, como choqueros, como la gente de Huelva, nos sentimos absolutamente felices de poder participar, porque Huelva, modestamente, también tiene su presencia en el fandango, tiene sus estilos, y la verdad es que es un proyecto en el que, atención, porque hoy estamos presentando no una idea, un proyecto, pero vamos a seguir emplazándonos en sucesivas ferias de turismo aquí para venir con los contenidos, con las actividades, con las programaciones, con lo que es el fandango para Huelva, el fandango de Huelva. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Arcángel. Bueno, buenas tardes. Como podéis suponer, para mí es un día muy feliz, muy, muy feliz, y por varias cuestiones, ¿no? Sinceramente felicitar a ambos porque habéis hecho una descripción bastante exacta de lo que queremos en lo que se convierta este proyecto tan ilusionante, ¿no? Y que, por lo que conocemos de él hasta ahora, pues está aunando muchísimas sensibilidades, ¿no? Creo que todas, por la parte artística, siempre he sentido el respaldo de mis compañeros, prueba de ello está aquí Argentina y el PECA, son otros muchos más, otros tantos, los que estarán en el proyecto en los sucesivos, porque precisamente este proyecto tiene que estar para que sea beneficioso para todos, como bien decía, que sea un elemento vertebrador de la provincia, que sea un elemento que se ponga a trabajar al servicio de nuestra provincia, ¿no? Y que genere recursos para nuestra provincia. Creo que estamos ante un hito histórico porque pocas veces las señas de identidad culturales y artísticas, más concretamente, pues intentan conformar un binomio con lo comercial, ¿no? Precisamente aquí tenemos que estar como un funambulista para que nadie, uno no sufre en detrimento del otro, ¿no? La cuerda siempre se parte por la parte más floja. Tradicionalmente nos ha tocado al mundo del arte quedar relegado y postergado a las últimas posiciones. Y de lo que trata este proyecto, precisamente, es de poner al arte, a estas señas de identidad, como digo, inequívoca de nuestra provincia, maravillosa, genuina, donde las haya, a trabajar al servicio de otros muchos sectores que creo que van a quedar también beneficiados de este proyecto. Luego está la parte sentimental. Obviamente, todos los que estamos aquí hemos nacido y hemos crecido con el fandango como telón de fondo, con lo cual el fandango es algo más que un cante, es algo que describe nuestra vivencia, que describe, bueno, pues lo que nuestros mayores nos han dejado para que nosotros lo disfrutemos. Y el fandango es algo que va inscrito en nuestra ADN. Me siento muy feliz porque haya ni una mínima duda de que las dos instituciones más representativas de nuestra ciudad se hayan puesto de acuerdo, no al minuto uno, al segundo uno, ¿no? Eso me llena de alegría porque dice dos cosas principales. Bueno, la toma de conciencia, obviamente por parte de las instituciones, de que el fandango es un elemento necesario para nuestra ciudad y, por supuesto, la sensibilidad necesaria para darse cuenta de que el fandango supone ahora mismo un motor económico, por una parte, y un motor que va a subir y que va a llevar a altas cotas la autoestima de nuestra tierra, ¿no? Cosa que es muy necesaria, que nos creamos lo que somos y creamos en lo que tenemos. Creo que lo más obvio, por eso lo dejo para el final, es que además si tenemos la oportunidad en el día de hoy de mostrar, de hacer una pequeña muestra de lo que es el fandango de Huelva, de estar acompañado como colaboración especial de Argentina, de que esté MIPECA, que proviene de otra generación, que atestigua que el fandango está presente en todos los estamentos y en todos los estadios de la vida, ¿no?, podíamos decir, pues yo ahora mismo estoy inmensamente feliz. Sinceramente, gracias a todos los que os habéis dejado literalmente, si se me permite la expresión, el pellejo en esto, Manuel Macías, que es el ideólogo de la idea al mismo tiempo que yo, Paco Santana, que se ha dejado literalmente el alma en este proyecto, Rafa Barba, Antonio Ramón, en fin, todos aquellos representantes de los otros muchos sectores que componen nuestra ciudad. Gracias a todos, de corazón, Fran, a los alcaldes, Juan Antonio, en fin. Yo hoy es un día que empezaría a decir gracias ahora y terminaría pasado mañana, ¿no? Pero creo que se me nota la ilusión que tengo y, sobre todo, quiero dejar claro que es importante que esto no es un proyecto mío, esto es un proyecto que parte de mí, pero debe ser un proyecto no solo inclusivo del territorio, sino inclusivo de todos los que nos dedicamos al arte en Huelva. Eso quiero que quede bastante claro y esa es la primera pretensión que tenemos que tener todos en la mente. Por lo demás, creo que ya me he extendido bastante, está prácticamente todo dicho desde mi parte. El que quiera venir esta tarde a disfrutar del espectáculo, por supuesto, estaremos en el Teatro Pavón a partir de las ocho de la tarde. Las puestas están abiertas, a avisar por si vienen más de cinco mil personas y nada más, a disfrutar mucho y que viva Juan Luis Fandango. Yo me gustaría que tanto Argentina como el PECA, Argentina como artista invitada y el PECA como representante, pues dijeran su parecer sobre este proyecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me sumo y apoyo, por supuesto, este precioso proyecto interesante y, por supuesto, importante. Somos amantes de las cosas de Huelva, pero es verdad que para mí el Fandango significa muchísimo. Empecé en el mundo de la música, o sea, empecé bailando y lo primero que escuché fue un Fandango de Huelva. Gracias a una profesora que tuve, que ella misma nos lo cantaba, fue cuando realmente me llegó al corazón y fue cuando realmente decidí que quería ser artista y que quería empezar a aprender el Fandango y a conocer el Fandango de Huelva. Desde que Arcángel me comentó todo este proyecto, por supuesto, le di mi apoyo y, como digo, somos unos amantes, llevamos a Huelva por bandera, así que yo me sumo con todo el corazón y con todo el cariño y todo el amor y toda la pasión que le tengo a mi tierra, pero sobre todo al Fandango de Huelva. Buenas, Huelva, un saludo. La verdad que en primer lugar voy a decir, vamos, que estoy muy contento y a la misma vez muy feliz, como bien lo ha dicho mi amigo Gaby, la amiga de la Diputación, mi amigo Arcángel, y todos lo sabéis, yo quiero decir, y estoy muy contento por el día de hoy, por el proyecto que se está labrando, que se ha llevado ya un tiempo, y hoy pues se está diciendo, y yo la verdad que vengo, como ha dicho bien Arcángel, vengo de unos principios del Fandango, en ese sueño, en ese todo, cuando escuchaba a esas personas mayores, y la verdad que para mí es una ilusión y agradeceros a todas las personas que estén con este proyecto, agradeceros, y nada, viva Huelva y su Fandango y su tierra, y esto es un proyecto muy bonito, el cual yo le voy a dar un aplauso a ellos, con el premio de su tema. Muy bien, venga, estamos lavados. Muchas gracias. Bien, pues hasta aquí este primer día de Fitur, aquí en Madrid, en el pabellón número 5 de IFEMA, donde está este stand de Huelva. Hoy, como hemos visto, hemos disfrutado de ese Fandango, de esa ruta del Fandango provincial, que la Diputación de Huelva va a poner en marcha, con grandes artistas, como Arcángel, como Argentina, y, bueno, pues esperamos ya a la jornada de mañana, donde habrá mucho más protagonistas, y donde podremos disfrutar de todo el ambiente, aquí, en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!